Hola amigos, hoy quiero compartirles una adaptación mía del ritmo Makuta, para el cual vamos a utilizar únicamente la frase de la caja, que va así. Un, dos, tres, cuatro. Ahora, lo que vamos a hacer es agregarle un masacote y repartirlo desde una a cinco congas. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Espero les haya gustado y compartan. Nos vemos en el siguiente video. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.